Ahora lo busco haciendo un video ahí poderoso, el paladero, aquí está el paladero. Bueno mi gente, aquí nos encontramos nuevamente con la etapa del día de hoy que llegará a Capacho. Una de las ciclistas se llama Sally, ¿ya no Sally? ¿Qué estrategia tiene para el día de hoy con la carrera? Bueno, la expectativa era diferente, esperaba un poquito más de gente apoyando el ciclismo, porque últimamente no ha tenido mucho apoyo, pero ahora puedo compartir con todos y tratar de disfrutar la carrera. Bueno mi gente, aquí tenemos al siguiente corredor, el popular Wilson. Cadena Wilson, ¿cómo se siente para el día de hoy? Etapa fuerte. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por esta oportunidad que nos dan. Un placer estar aquí en la carrera de Miramflores, con los compañeros como Jackson Camargo, muchos compañeros. Y pues esperamos hacer una buena actuación, venimos a haber corrido una carrera hace ocho días, para menos, bueno, no fue muy bien, pero gracias a Dios terminamos y pues estamos a fin, preparándonos para más adelante. ¿Y qué tal el recorrido el día de hoy? Yo lo he hecho, pero en la moto es mejor, en la moto, me gusta más en la moto. ¿En la moto es más fácil? Sí, en la moto es más fácil. ¿Qué tal los contriscantes? Bueno, hay que estar pendientes ahí de Pitujo, de Pan Andrés también, porque ahí vamos a ver qué sale. Se han preparado muy bien, bueno, este ya, esperemos que arriba llegue con fuerza y se tome una guapanelita bien fría. Bueno, mi gente, aquí nos encontramos con los organizadores del evento, Alfonso Barón y Denison Santos. ¿Cómo se prepara la carrera para el día de hoy, Denison? Bueno, que por debió, pues, vamos a arrancar con esta carrera que sale aquí de la parroquia Manuel Felipe Rugele, en Santa Rita de Miramflores, y de verdad con mucho entusiasmo, mucho ánimo, y de verdad salieron muchos atletas y muchos ciclistas para llegar a cabo este lindo evento. Y Alfonso, ¿qué tal las expectativas para esta carrera? Dos expectativas se ven espectacularmente espectaculares. Ya tenemos varios ciclistas, hay como 30 ciclistas, o sea, que esos son dos partidos de fútbol. Ah, perdón, este, de verdad que estamos hablando de ciclismo. Después, pues, entonces más adelante vamos a tener la carrera de burros en Costalado, eso es una carrera que es lo que se va a dar, a la mamera de gallo está por respeto. No, con mucha expectativa, gracias a Dios, buen clima, buen clima, está lloviendo muchísimo, este, mucho sol, pero no, vamos bien, vamos bien, todo encajado, todo encajado. Bueno, mi gente, espérenos allá en Capacho, saludos para toda la gente allá, la van a cargar y todo estará muy bien, suerte. Buenos días, mi gente, maestro del desastre, le hemos dado ya partida a la etapa de los 120 años de la revolución liberal restauradora, en etapa de 38 kilómetros que nos lleva desde Santa Rita de Miraflores al municipio Libertad en Capacho. Así que ya saben, mi gente, suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones y ya saben, también, dejar un pedazo de like porque a continuación, ven a los ciclistas. Aquí nos hacemos, volvemos a carretera en movimiento que es lo importante, observamos un hombre que quiere comenzar la fiesta aquí en la etapa de la restauradora y no le quieren permitir el paso, no le quieren dar permiso para que se consabíe la fuga. Empiezan a desprenderse los ciclistas, marcando el paso, aquí los tenemos, observamos a Pitufo, esto va muy rápido, mi gente, esto va muy rápido. No hay nada que hacer, ya vendrá el ascenso, van muy duro, bajan muy rápido, no sé, sé. Ahí lo vemos, vemos a Pitufo en punta. Andrés, no hay nada que hacer, marcando a Pitufo, lo lleva a la rueda. Nueva situación de Caraba, mi gente, de Navarro del Desastre, el hombre que quiere tomar la de fugitivo, quiere ser protagonista en esta etapa, en esta linda mañana de la revolución restauradora en sus 120 años, etapa 38 kilómetros. No le quieren dar permiso a los demás corredores del lote, hace un esfuerzo por volver a la punta de la carrera. Y nos va bien adelante, todos peoristas de la carrera. Aquí estamos observando la línea bonita de la carrera que pertenece a los rumberos. Y el rumba se trata. Sí, ese es un lugar donde llegar, Centro de Asociación Libertad, para organizar fiestas, 15 años, lo mejor en torneo de bolas criollas, atendido por Pedro Cacique y Dani Cacique, teléfono 0414-177-5654, Centro de Asociación Libertad. ¡Puntero de la carrera! ¡Ahí viene! ¡En su caballito de acero! ¡Dorsal número 047! Relación, va subiendo en plato, va duro, el lote que lo persigue, va muy lejos, empieza el terreno de descenso. ¡Vámonos rápidamente! ¡Va a ver el paso, va a ver el paso! ¡Aquí, aquí! Vamos descendiendo rápidamente aquí, buscando el terreno, el ascenso, donde se irá a empezar la primera escaramuza de la etapa, donde se va a empezar a definir quiénes son los corredores que van para la pelea. ¡Empieza el guerrero en ascenso! ¡Vamos a ver eso! ¡Elojamente lo vamos encontrando con un montón de chalecos de uno en uno! ¡Ahí vienen los ciclistas! ¡Ya empiezan a cruzarse seguidas del dorsal 047! ¡El número 136! ¡Ahí vamos con los punteros de la carrera! ¡Vamos subiendo! ¡Vamos! ¡Marcan la marcheta! ¡Vamos poco a poco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abriendo campo! ¡Abriendo campo! ¡Encontramos al primer de Capacho! ¡Vamos Andrés! ¡Andrés García! ¡Arrenca Pitufo! ¡Arrenca Pitufo! ¡En de Capacho! ¡Ahí viene Pitufo! ¡Monteando la carrera! ¡Ahí viene! ¡Qué paso trae Pitufo! ¡Qué paso! ¡Ahí viene! Recibiendo el cambio aquí estamos en la móvil de Maestro del Desastre donde me informan que hay un hombre que intenta partir del grupo de la punta de la carrera se trata de Wilson Cadenas que le empieza a colocar Dinamita a la carrera se levanta sobre sus caballos de acero da un pedazo de otro ¡Ahí viene Pitufo! ¡Con el número 134! ¡Marcando el paso! ¡Viene sacarme la mejor diferencia! ¡Al grupo! ¡Chau! Y aquí mi gente les comento la nueva situación de etapa Hombre que presenta perfecto, perfecto mecánico Se trata de Andrés y aquí a John Camargo de la dinastía Los Camargos que hacen un esfuerzo por mantenerse en la punta de la etapa Y nos vamos a hacer un cambio hacia la punta de la carrera Y observamos la punta de carretera mi gente Wilson Camargo, Reinaldo Camacho, los dos hombres en punta Nos acercamos por acá a la orilla para tomar un punto de referencia Punto de referencia con Infoar Si se dañó tu teléfono o computadora Infoar Gómez, diseño arquitectónico, mantenimiento y reparación de computadoras Celulares, dirección, centro comercial Virgen del Carmen Capacho Independencia, planta alta, local número 1 Teléfono 0414-374-2784-0424-727-3575 Ya sabes dónde llegar a Infoar Gómez Atendido por los hermanos Gómez Andrés, el de Capacho, va a llegar al Polar Pon el paso, pon el paso, vamos Andrés Marca la diferencia y nos vamos con un tinta Y aroma que divino, con café puro, café andino Seguimos en carretera, Andrés perdiendo el paso Vamos, vamos, vamos con los punteros en la etapa Comienza la alta montaña, señoras y señores acercándonos a Capacho Vienen los ciclistas de uno en uno Vamos, vamos en movimiento y carretera Encontramos al dorsal 243 Más adelante vemos que va empujando, va empujando Un saludo especial al Instituto del Deporte de la Alcaldía de Libertad Por estar realizando este maravilloso evento Vamos al sexto de la carrera Paso a paso, fuerte Sube duro Sexto lugar de la etapa El quinto lugar de la etapa, como lo pueden observar Va subiendo Ahí sube el de Capacho El de Capacho Ahí no hay nada que hacer Pierde el paso Vamos el de Capacho Sube duro Nueva escena de la película que estamos observando Queridos amigos de Maestros del Desastre Los hombres que se están disputando el tercer lugar Jackson Camargo de la Dinastía de los Camargos Y el popular amigo No sé si se colocan de acuerdo para perseguir a los dos corredores Que se encuentran en punta de carrera Que se están disputando Nos vamos para adelante en la carrera Queridos amigos de Maestros del Desastre Nueva situación de carrera Arranca con una moto Reinaldo Camacho Wilson Cadenas No agarra el paso Pierde el paso el de Capacho Y Reinaldo Camacho Va a coronar Va a coronar la montaña Va a coronar Reinaldo Camacho Bueno mi gente En este momento nos vamos a acompañar al puntero de la etapa El nuevo protagonista de la película Que se llama el señor Reinaldo Camacho Que le quiere colocar sabor Y le coloca sabor Y si de sabor se trata Si de sabor se trata Nos dirigimos hacia Panadería El Boti Panadería El Boti Atendido por Humberto Mendoza Los mejores pan Pañuelos Paleonias Galletas Al mayor del letal Todos nos dirigimos hacia Boti Pan Dirección Capacho Libertad Sector del Cementario Teléfono 0414 036 2147 Y bueno mi gente Ya sabes a donde llegar A donde está el pan sabroso El pan bueno De Boti Pan Panadería El Boti Panadería El Boti Seguimos Descendiendo Mi gente Va el señor Reinaldo Camacho No cree en nadie Curva la izquierda Me voy con mi compañero Haciéndole La transición Este señor le coloca sabor y pimienta A la etapa Queridos amigos de maestro del desastre Curva la izquierda Con precaución que la toma Curva la derecha Observamos dos participantes El público que le aplaude Al señor Reinaldo Camacho Que quiere buscar la raya de sentencia Y si va a ser la raya de sentencia Señores y señores Baja por aquí mi gente Así que ahí vemos como viene El señor Reinaldo Camacho Se pone en posición de huevo Para eso estamos Posición de huevo Posición de huevo Posición de huevo Abajando el señor Reinaldo Camacho Va fuerte Ay pipí Ay chavo Queda con pipí Sigue Reinaldo Camacho Vamos llegando aquí Donde podemos observar El público Animando Animando A Reinaldo Camacho Quedando 500 metros Para la carrera El hombre se levanta Sobre su maquinita Y a cero Dados Tres pedalazos Hacia cuartas A la izquierda Observa al fondo La llegada Quiere consagrarse Aquí en la carrera De la revolución restauradora En sus 120 años El señor quiere llegar A la meta Así que el señor Quiere llegar a la meta Mi gente Y como vamos a pasar Ahí viene en pantalla Maestro del desastre Con la Uy ahí se le da la calma Oye Viene en punta El corredor Reinaldo Camacho Ya van a poder ver En distancia Lo tenemos ahí mismo En la parte De la Y moto Ahí viene Ahí viene Reinaldo Camacho Va a llegar Faltan 500 metros Señores Va a ser Se acomoda su chaqueta Quiere levantar los brazos Va a cruzar Sobre rayos Sentencia Cruza Segundo lugar De la etapa Pitufo 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 Tercero Jackson 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 Tercero de la etapa Tercero va a cruzar Ya les encontraron algo La próxima vez que hay mucho más gente Muchas gracias 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 Buenas gente Buenas noches que hay mucho más gente Que hay mucho más gente Que nos llena de orgullo Que es la carrera Por la revolución Y la restauradora Buena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!